328, 329, 330 Yes, vengo a encender este año resolución, ponerme más rica Que estos músculos se me corten, que se me vea todo bien rico Porque yo lo que quiero es estar rica 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 No me voy por acá Está arriba a bajar Mike, que está gordita Venta, puede pasar, que ya Ya No hay nadie Nuevo año y ya empezaron los revolucionarios Ay, Dios mío, Carlos Acabe y dime, desde ahora, para salir del pasto, ¿qué te traes entre manos? ¿Entre manos o los dedos? Carlos ¿Qué te traes entre los dedos? Las uñas Las uñas, las uñas, los ojos, las cejas Venga acá Venga acá Espérate, déjame llegar, dame break, porque es que no puedo parar Betty Ok, ya llegué Betty ¿Tú eres de los men sí o no? No Si no eres de los men no te puedo decir ¿Sabes una cosa? Pues no me la digas, no me importa, no me importa No me digas nada Pero también le puedes preguntar a él ¿A quién? Año viejo Año viejo Betty Respira Respira, tú te pusiste como resolución a ti misma Que a ti no te van a importar los revolucionarios de este corillo Y que no te ibas a meter más en los revolucionarios de los men Así que, ¿sabes qué? No me importa, no te voy a preguntar Está bien, pues entonces Pero le puedes preguntar al otro señor si quieres ¿A quién? Año viejo Bueno, pues vamos a practicar Acuérdate que si llega Linda, disimula 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 Mira Esto a mí me suena a Jebolú Mencionaste el nombre de Linda Pásalo con a Jebolú Yo me suena a Jebolú Y en esta baja también hay soluciones, ¿sabes? Estoy agitado En esta baja La lista de resoluciones dice que nos van a ver más revolucionarios aquí Así que, por favor, compórtate No me pongas la cosa difícil Ok, ¿sabes qué? Disimula 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 ¿Qué pasa, Chupi? Amiguita ¿Qué pasa? Ando mal Ando muy mal Pero cuéntame, ¿qué te pasa? Háblame Ay, no puedo ni respirar ya, no puedo respirar Cambio de pierna Ay, no puedo ¿Por qué? ¿Por los ejercicios? Ay, sí, por eso mismo, por los ejercicios, para ya, nena, no puedo respirar Tengo una crisis brutal No puedo con esto de las resoluciones No puedo, hice una lista y estoy tratando de tachar todo Y de que quiero tratar de hacer todo Espérate, 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 vamos a organizarnos, ok Con calma ¿Qué es lo que te está pasando? Háblame bien Léeme las resoluciones Mira mi lista de resoluciones, que las quiero cumplir todas Ajá No usar brillo ni escarcha Tachado, ya estoy cubierto Ajá No, mira, no limpiar el apartamento en tacas y desnudo Ajá Ay, no puedo dejar de hacer eso porque el vecino Mira, no ligar a mi personal trainer, está bien Ah, no hablar mal de la estúpida de mi vecina, ok Qué estúpida Ah, mira, 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 no salir desde el miércoles Ok Voy a salir desde los jueves Wow Ay, mira, y esto es lo peor de todo No hacer chupi shopping, no quiero comprar más, estoy gastando demasiado Mira, me voy a quedar quebrado Chupita, voy a hablar bien claro En esa resolución yo te tengo que apoyar porque es que mano, o sea, tú te ganas el sueldo y lo explotas al otro día comprando cosas Ay, no, mamá, pero mira quién habla, tú también Bueno, yo lo hago, lo que pasa es que yo tengo más control que tú Ay, ya, nene, deja el chupi Ay, ya, nene, deja el chupi Mamá, yo tengo mucho más control también, mira, mira, yo puedo controlarme rápidamente, yo no voy a comprar nada ¿De verdad? ¿Te puedes controlar? Claro que sí ¿Te puedes controlar? Ajá ¿Viste estos dumbbell nuevos que me compré? Ay, amor, ¿verdad? Ay, están bellos, pero en especiales Ay, yo quiero cuatro, por favor Te viste que no te puedes controlar Tienes que hacer algo con esa obsesión, nene, ¿sabes? Ay, es verdad, es verdad, Betty, es que esta es mi resolución de año nuevo, no puedo comprar, llevo ya ocho días sin irme de compras Así me estoy volviendo loco Ay, necesito comprar algo Mírame, vamos a hacer las respiraciones, vamos No Repite No Me voy a jajar A los ocho días De mis Resoluciones Resoluciones Vamos Está bien, claro que no me voy a rejar Ay, Dios mío, ¿a cuánto está esta guitarra? Me encanta No, 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 no Ay, ese delantal también No, este delantal favorito No puedo, no puedo Necesito controlarme Necesito controlarme, necesitas ayudarme a mí, ¿está bien? Sí, te voy a ayudar, pero cálmate, cállate, un japo No vuelvo a comprar nada No me digas que tú estás haciendo online shop Ay, no es la mía, es que tengo en Amazon, lo tengo lleno, casi me compro una camisa Dámelo, dámelo Está bien, está bien, no, no Yo estoy tranquilo, no voy a comprar nada, necesito todo Ya, tú me ayudas en mi resolución y yo te ayudo en la tuya Ok Nena, mírame, estoy comprando todavía Ya, que no, que no vas a comprar más, ya, mira, ya Pa' fuera, pa' fuera del site Ok Ok ¿Quieres saber cuál es la resolución mía? Ay, sí, ¿cuál es tu resolución de este año? Ponerme Ji Ka Ji Ka Ji Ka Ka Yes Ay, pues está bueno, pues yo te ayudo en esto para ti Y tú me ayudas en el mío, aunque bueno, yo no sé si vas a hacer mucho ejercicio porque tú ves un lechón a la vara y rápido te jocicas No mi amor, no, esta era la Betty vieja, la Betty del 2018, la Betty del 2019 no va a comer carne porque va a ser vegetariana para estar rica, 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 yes Dime cuéntame, ¿cuál es tu resolución, cuál es la crisis? Bueno, es que bueno, todavía no han llegado los meses, pero cuando llega el muchacho te digo Ay, qué muchacho Año viejo Carlos Ya, 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 bueno, pero explícame Y este quién es Mi crisis Ay, Carlos, la mía también Nada, nada Las primeras veces tú contrólate Y relájate Déjate llevar ¿Qué te está? ¿Viene alguien? Disimula Mola, disimula Mola, disimula Mola, disimula Mola, mola, mola Ah, no, está bien, no es linda Ay, qué susto Yo estaba asustado ya Esto es sencillo Conviérteme en foto del gobernador Para que me tiren contra el piso O más fácil aún Conviérteme en turista Acabado de llegar a Puerto Rico Para que me roben en cualquier sitio O mejor aún Mira qué fácil te la voy a poner Conviérteme en farruco Para que me cancelen un concierto Aunque lo ofrezca de gratis Mola, o sea, escucho Y siento que empezaste este año Igual que el año pasado Bien positivo, ¿verdad? Estoy bien contento Me ofrecieron un trabajo Bien chévere De Rey Mago Ah, mejor Y qué pasó Que era Baltazar el Prieto Y no lo pude hacer Y los muchachos ¿No han llegado? No, bueno No han llegado Bueno, van a llegar todos Menos uno ¿Quién? Año viejo ¿Qué pasa? Año viejo Está partidando Mola, disimula Mola, disimula Mola, disimula Mola, disimula Aló, no es linda Ok Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, si acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo, estoy como sábana vieja, te tapo pero no te caliento. Oye, ¿y quieres escuchar la moraleja que escribí para el nuevo año? La primera, échala. Como es la primera, ¿verdad? Escuchate esto, escuchate esto. ¿Qué me pasó? Este tipo estaba haciendo un barbecue. Tiene todo ready, ¿verdad? Y en el carbón empezó a echarle el liquidito, el liquidito, el liquidito para que se prenda ahí. El carbón no había mojado bien. Trató de prenderlo, puso la carne, trató de prenderlo y la carne ahí, no prendía, no prendía, no prendía. La carne se dañó y el tipo nunca pudo prender el barbecue. Pan, perdió la carne. ¿Qué hizo? Volvió otra vez. Cogió el carbón, ahí sí lo mojó brutal. Le echó todo el poder. Y esos carboncitos estaban bien mojaditos. Ahí puso la carne, tiró el fósforo, pum, prendió. Y esa carne se hizo rapidito y todo el mundo comió y todo el mundo estaba feliz. Moraleja. No metas la carne si no está bien mojado. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hay? ¿Tú sabes quién también hizo una moraleja e hizo un barbecue igual? ¿Quién? ¡Año viejo! Carlos, por favor. Yo soy bueno, yo tengo que estar con eso bien durando, le he bien durado eso. Eso bien, Carlos. Bueno, bueno, ya estamos todos aquí. Les voy a decir mi resolución de año nuevo. Ajá. Ok, mi resolución es que yo no voy a comprar más, ni me voy a ir de shopping, ni voy a estar haciendo una gastaera, ni voy a comprar nada. Muy bien. Muy bien. Bien, Luiso. Muy bien. Y quiero decirles que llevo ocho días y no he roto mi resolución. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Luiso! Pero, pero necesito que me ayuden porque me pongo un poquito loco, porque me quiero ir de shopping. Pues yo creo que voy a tener una chupisferia en tres, dos, uno. ¡Ay! ¡No quiero comprar algo! ¡Cálmate! 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 ¡V Sus! 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 ¡Cálmate! 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 ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Métela a sota! ¡Las zótalo! Ok. Ok. Ok, Larry. Larry. Dime. ¿A cuánto tú me vendes este bate? ¡No, este bate no lo es! Si el equipo esté delante de la puesta, tú me lo vayas a decir. No, 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 no. Esta camisa, esta cocia, esta rota, es vintage. La necesito. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy yo, voy yo. Ok. Psycho. Estas son mis resoluciones para este año. A ver. Escúchenla bien. Yo fui el segundo que llegó. Ok. Número uno. Voy a remodelar mi casa. Tú no tienes casa. Este no es el punto. Voy a comprar un carro. Tú no tienes chavos. Este no es el punto. Ok. Voy a cambiar de celular. Tú no tienes celular. Este no es el punto. Y por último, voy a quedarme callado. No voy a mencionar a mi ex en todo el año. Tú no tienes sex. Tú no tienes sex. Bueno, pero este no es el punto. La cosa es que me tienen que ayudar. Porque yo no quiero volverla a mencionar en todo el año. Uy, pues esto va a ser bien difícil. Porque cualquier persona dice algo y rápido te acuerdas de tu ex. Alguien dice, ay, mira a este gato. Y tú, ay, a veces, tuve un gato, tuve una gata. Mira cómo maúlla y chala. Mira, pasa la página, por favor. Calmate, calmate. Yo te odio tanto la verdad, mano. Que lo único que te deseo es que haya una venta de pasillo y no te enteres. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que yo tenía? Me duele. Eso duele. Eso duele, la verdad. A mí también me duele eso. Yo tenía una doñita. Yo tenía una doñita que le gustaban tanto los gatos que se pasaba haciendo como los gatos. Me hacía. Miau, miau. Y ella decía, si por carne maúlla aquí tengo la tuya. La doñita sabe. Hablando de resoluciones y cosas así, Sammy me llamó. Porque tú sabes que él estaba con todas sus mujeres. Pues entonces... Tiene ahora tres mujeres. Exactamente. Tiene un trío, tiene un trío. Tiene tres mujeres. Tiene ahora. Pues él me dijo a mí que para un gesto navideño su nueva resolución del año es no molestarte más con lo de tu ex. ¡Oh! ¡Oh, por Sammy! ¡Qué hermoso! El meme me llamó también a mí y me dijo que él se iba a sacrificar y para que tu ex mujer no te comiera a ti y que se lo comiera a él. ¡Oh! 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 ¡Vame a caer de... 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 Dile que yo lo odio tanto. Bueno, lo odio tanto o más que el año pasado. Díselo. ¿Y tú sabes quién lo odia mucho? ¿Quién? ¡Año viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. Tengo aquí mi resolución. Mi resolución para el nuevo año me duró exactamente un minuto. ¿Un minuto? Sí, porque yo me puse de resolución ser vegano este año. Ah, muy bien. Y yo despedí en un chinchorro. En eso llegó una doñita y ¿qué pidió? Carne frita. ¡Pum! Se echaba bolas al fruto. Ahí le metí la carne frita, la di tostona, le metí una cerveza caliente y... ¡Guata! ¡Mensu ahí! Eso sí, técnicamente terminé siendo vegano al final. Ay, mira, de verdad. Dios mío, diablo. Técnicamente, técnicamente. Es como que yo no entiendo por qué a ustedes se les hace tan difícil. Como que puedes hacer las resoluciones, hermano. O sea, eso es fácil. Tú te propones algo y lo cumples. Te propones algo y lo cumples. Las mías ya están. Hacer ejercicio y ponerme rica. 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 Bueno, tú sabes quién no pudo hacer resolución, aunque hizo la resolución de hacer ejercicio. ¿Quién? ¡Mañón, viejo! ¡Los tienes cayendo, los tienes cayendo! Yo tengo mis resoluciones y son dos. Dale, dale. Tú subas. La número uno. La número uno. Tú subas. No, tú vas a terminar de explotar hoy. Número uno. Que linda no me moleste más y que linda no me mande más. Y la segunda. ¿Por qué lo llamas? Porque él está aquí. Por eso está la segunda. Él está aquí por eso. Ay, él es tu resolución. Pues la mía también. Por favor, por favor, por favor, me mete para acá. Lo que pasa es que la segunda resolución mía es que quiero poner clases de canto y él va a ser mi maestro de clases de canto. Ay, pues eso es lo que yo quiero. Ay, y me imagino que linda no lo quiere y tampoco te va a dejar cantar. Yo quiero un canto de eso. Anda. Bueno, lo que pasa es que déjame contarles que linda no le... Ella no le gusta como yo canto, porque ella dice que yo canto mal. Pero cuando yo me meto a mi bandera con mi barquito y con mi patito de hule, yo canto y yo me escucho con el eco del baño y yo canto bien. Yo tengo un buen canto. ¿Tienes un buen canto? ¿Tienes un buen canto también? ¿Ah, sí? Sí. ¿Se lo cantaba a todo el mundo? A todo el mundo se lo cantaba. Por eso yo le dije a él que viniera acá para darme la clase para que linda no se entere. Revolución. Revolución. ¿Pero podemos empezar? ¿Puedo empezar? ¿Tú te sabes alguna nota? ¿Te sabes alguna nota? Yo una vez cogí una nota. ¿Sabes? ¿Sabes? Es una fiesta. ¿Qué fue? Yo me acuerdo de esa nota que yo cogí. Esa es la nota que yo me acuerdo de la nota. Una nota que ni Beethoven la reconocía. Esa es, sí, yo me conozco esa nota. No, no, es una nota musical. Vamos a calentar la garganta primero. Es como de, bueno, yo me conozco de perreo. De perreo. No, 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 no. De calentar. Tú sabes subir. Tú sabes subir. Claro, perdíso. Carlos, Carlos. Carlos, 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 Carlos. Es otro tipo de calentar. No, 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 de subida. ¿Qué me dijo que subiera? Es musical, ¿sabes? ¿Te haces? Dale. Es con él. Es que nos motivamos también. El que está apagando es él. Entonces, ¿sabes bajar? Yo vine aquí porque Linda no, no quiero que suba. Claro, claro. ¿Y tú sabes bajar? Tengo que subir para bajar. No, chicos. No bajarla. Lo mismo, pero al revés. Corillo, ¿ustedes no están apagando? Por eso es verdad. Sí, pero es un asunto. Era como para... Como se embolla. Sí, es cuestión de... Hacemos la respiración o algo. ¿Quiere? Ok, mira. Para respirar tú tienes que soltar todo lo que uno tiene porquería pegada en la cañita. Respira y mueve la bemba. Sin miedo. Me va bien. Hay que respirar profundo. Me trago un boco. ¡Oh, Dios mío! Está bien, papi. Está bien. Lo que hemos pegado así era bueno. Dale, dale. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Esos eran como los de Conflakes. Sí, sí. Es raro. Ok. ¿Quieres hacer conmigo? Dale. Dale, 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 dale. ¡Valos! ¡Valos! Carlos Bindis Minis. ¿Se puede saber qué demonios tú haces? Estamos hablando de las resoluciones. Ah, ok, pues qué bueno que están hablando de eso, porque precisamente quería hablarles de mi resolución. Tengo este año propuesto que voy a ser más paciente con ustedes. ¡Ey! ¡Ay, qué bueno, tu madre! ¡Ya se me quitó! Ustedes, ustedes, es que me sacan, me sacan lo malo de mí. Eh, eh, ¿sabes qué? No los quiero con mi marido ni ahora ni nunca. Eh, 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 ¿eso mismo dijo el señor? ¿Qué señor? ¡Año viejo! ¡Ay, ay, ay, qué bueno! Estás bien lucidito, ¿ah? Estás bien lucidito, ¿ah? ¡Ay, se lució chayote, mira! ¡Se lució chayote el nuevo año! ¿Ah? Mira, ¿sabes qué? Nos vamos ahora. Es que, es que, es que, no, no me puedo ir. No me puedo ir. ¿Cómo que no te puedes ir? Pero, Chupito, ¿no dijiste que te querías revelar? Este, es que ya, es que ya se me quitó. La verdad que estás bien lucidito. Siempre que te, que te juntas con tus amiguitos, te... ¿Y este quién es? ¡Dígame! Él es... ¿Esto sucede que él es mi maestro de canto? Sí, su maestro de canto, su maestro de canto. ¿De cuándo acá tú cantas? Él canta. ¡Galileo! 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 ¡Figaro! ¡Maldificó! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Galileo! ¡Oye! ¡Dejen las estupideces! ¡Ya y maduren para el año 2019! ¡Oye! La verdad es que él es mi maestro y yo estoy cogiendo clases de canto. ¿Qué? ¡Carlo, pero es que... ¡Carlo, tú no cantas, chico! Bueno, quien tiene que determinar eso soy yo. ¿Perdón? O sea, le recuerdo que aquí la esposa soy yo y que yo lo he escuchado muchas veces. ¡Carlo, canta para que él vea! Yo no voy a traerlo frente a ti. Pero como... Yo no voy a traerlo frente a ti, hermano. El hombre es que canta, canta. ¿Ves que no puede? Él nunca canta. Si yo siempre estoy con él en casa y él no... Él no canta, él no puede. Sí, muéstrale, canta. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de linda yo me enamoré ¿A cuánto es la clase esa? A 100 pesos ¿Cómo? 25 ¿Cómo? 7 con el ibu Hecho, hecho Bien Muy bien ¿Estamos cantando? Sí, sí Espérate, espérate Te voy a decir una cosa Te voy a pagar las clases de canto Pero las clases de sushi no van Es una cosa o la otra No puedes ser las dos a la vez Lo importante es que cada cual Que haya escogido una resolución La pueda cumplir para mejorar su vida Está bien, está bien ¿Y usted se va a quedar ahí parado? ¿No va a empezar la clase de baile? Porque para eso le pago Hay una que a mí me gusta mucho Dice yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor